Música Hoy estamos en Escobar junto a su Intendente Beto Ramil La verdad hemos firmado un convenio muy importante para nuestro querido Delta que es la construcción de un muelle público Para aquellos que no saben, San Fernando limita con Escobar sobre el Delta nos une en nuestro río y esto nos va a permitir trasladar vecinos y vecinas con cualquier accidente que tengan más rápidamente así que queremos agradecer a su Intendente, agradecer a Ariel por poder trabajar siempre en conjunto somos dos municipios que trabajamos en la gestión y nos renovamos día a día así que es un gusto poder estar acá y trabajar en conjunto Cuando hay un vecino, una vecina que tiene un problema de salud no importa donde se atiende, lo importante es poder garantizarle ese derecho dependiendo de qué es lo que haya sucedido, por qué sea el traslado tenemos el Hospital Eril, que es un hospital provincial pero además Escobar en los últimos años ha desarrollado un sistema de salud integral En definitiva es una articulación que tiene que tener la mirada puesta en el vecino y la vecina Hoy acompañé al Intendente Juan Andreotti y al Intendente Beto Ramil de Escobar Es un trabajo que venimos haciendo desde el 2019 También quiero agradecer y no me quiero olvidar de la diputada Laura Russo que estuvo detrás de este proyecto Es un muelle, un muelle sanitario Necesitamos trasladar los enfermos de nuestra isla San Fernando tiene cuatro hospitales de islas uno muy cercano aquí en la confluencia del río Carabelas y el Paraná Además del muelle para poder trasladar necesitamos conveniar con el municipio de Escobar para que la ambulancia o lancha ambulancia combine con la ambulancia del municipio de Escobar para poder trasladar a los enfermos Este es en sí el convenio que se ha firmado es un trabajo en equipo entre los dos municipios Lo que estamos haciendo es resolviendo problemas a los vecinos De esto se trata en las políticas públicas Gracias por ver el video